Bueno, pues ya estamos en la recta final del programa de hoy y lo hacemos de la mano de un cantante que está de estreno. Él ya lleva algunos años en la música y de siempre vinculado al arte de diferentes formas, pero el jueves pasado, como le adelantábamos al principio del programa, publicaba su primer EP, Júpiter, con seis canciones, que está teniendo muy buena acogida y del que tendrá su primer concierto de presentación este mismo fin de semana. Adonai Santana, muy buenas tardes y gracias por venir. Buenas tardes, gracias por invitarme aquí como en mi casa. Bueno, gracias por venir, sobre todo esta semana, que estrenas este sábado, la primera pregunta, y empezando por el final, este sábado 26, como decíamos, a las nueve de la noche en la fábrica La Isleta, que las entradas las pueden conseguir en fabricaisleta.com o .es. Podrán ver, en breve les pondremos el cartel. ¿Cómo van los nervios y cómo van los ensayos? Mira, ahí los están bien. Bueno, los nervios los tenemos a flor de piel, estamos muy ilusionados, son entre nervios e ilusión, nervios por hacerlo bien e ilusión por hacerlo bien también, porque ya es como una parte de ti. Yo al principio cuando empezaba en todo esto, y yo siempre he tenido como de referencia a un montón de artistas, me gusta ver sus entrevistas, un poco ver cómo se van desarrollando, ¿no? Y siempre algunos decían, es que nosotros en las canciones desnudamos el alma, y yo decía, qué exageración, qué exageración. Pero ahora que yo estreno mis canciones, ahora comprendo el significado, ahora es como que das una parte de ti. Bueno, decimos que es tu primer EP, pero no tu primer tema publicado, porque tu primer single, tu foto, en 2019, tras el éxito en el Festival Music Meets Tourism, llegó a alcanzar más de 2 millones de reproducciones en todas las plataformas. ¿Cómo llevas este éxito? Que además ha llegado al top 3 de las listas de éxitos de países como Chile o Argentina. ¿Cómo llevas esto? Pues, no sé, yo siempre lo cuento, aunque quedo fatal, pero se lo voy a contar. Yo estaba en casa, y me llamaron, me llamó mi representante de aquel entonces, y me dijo, que somos número no sé qué, o top no sé cuánto, en Chile. Y a mí en ese momento me cogió muy mal, pues estaba yo muy distraído, y dije, ¿dónde está Chile? ¿Dónde estaba Chile? Sé que es Latinoamérica, pero ¿qué pasa? Quedó fatal, pero es que fue realmente lo que pasó. Claro, te cogió de improviso. De Chile, pero si en la vida, ni siquiera has estado por allí. Pues tu música sí, tu música ha estado por allí. Fue muy bonito, pero muy sorpresivo, porque al final era mi primer tema, y dos millones es como un montón, ¿no? ¿Te parece, ya que veíamos un poquito del vídeo sin audio, que escuchemos un poquito de tu foto, este primer single que salió fruto de ese Music Meets Jurisim? Claro. Y ahora seguimos hablando. Perfecto. Vamos a escucharlo. Bueno, ahí lo veíamos, bastante veraniego, bastante movidito, y un videoclip de calidad, se ve muy trabajado, ¿no? Y mucho de la isla también, que era el objetivo, un poco mostrar la isla, porque fue el premio del festival, y era un festival dedicado al turismo, a traer el turismo, así que mejor. Bueno, pero antes de estrenar este premio del festival, ya te subías a los escenarios para representar, por aquí tengo Aida Ópera, Aida, la traviata, en 2018 y 2019, antes de tu foto. Estos fueron tus primeros encuentros con el escenario, ¿cómo los viviste? Mi primer encuentro con el escenario fue en clases de teatro, en la escuela de Telde. Ah, muy bien. Me suena. Entonces, esos fueron los primeros. Luego, pues, lo abandoné, pues, por el transcurso de la vida, ¿no? Había que estudiar, había que hacer otras cosas. Y ya en Tenerife tuve la oportunidad de dedicarme un poquito más a la música, y en Fuerteventura también. Y en Fuerteventura, precisamente, me salió la oportunidad de hacer ópera, y yo dije, para adelante, vamos, para adelante. Y fue muy enriquecedor, la verdad, porque es una experiencia completamente diferente a cuando muestras tus canciones, o cuando interpretas, o cuando actúas, nada que ver. Qué bueno. Sí. Bueno, y mientras tu foto se sigue escuchando, incluso en algún programa de Televisión Nacional, en 2021 publicas otro sencillo titulado El Regalo. No has parado, parece que tu apuesta por la música es decidida. Desde que arrancaste, háblanos un poco de estos dos temas antes de que nos vayamos a Júpiter. Sí, pues esos dos temas fueron el principio de una etapa, principio y fin de una primera etapa, como digo yo, en la que yo era intérprete, esos temas pues se me asignaron como premio y demás, y fue tan bonita la acogida y la sinergia que se provocó en el estudio, que yo decidí grabar otro tema, que fue El Regalo, pero hubo un momento que dije, quiero contar yo mis historias, entonces me voy a pasar a la parte de cantautor, que no cansautor, como digo yo, cantautor, pero bien. Y la verdad es que a partir de ahí ya vino Júpiter, pero esas dos primeras canciones era intérprete y la verdad me trajeron mucha alegría y estoy súper agradecido. Bueno, pues ahora ya sí nos vamos a agosto de 2021, ¿verdad? Se publica el primer adelanto de lo que ahora es Júpiter, con la canción Cuando salga el sol, muy veraniega y fresca, y luego ya en diciembre, la salida, un poquito más urbana, ¿no? Podríamos decir. Además con un videoclip muy trabajado, con una artista canaria muy conocida por todos nosotros, con Delia Santana. ¿Qué tal fue este videoclip, este trabajo y cómo surgió esta colaboración? Mira, surgió porque desde Cuando salga el sol, que fue el primer single, todo el mundo me decía, yo fue una canción que le hice como a Fuerteventura, en agradecimiento por todo lo que me ha dado, y todo el mundo me decía, pero qué lindo, pero qué bueno, pero qué lindo eres, y yo decía, vale, bien, pero yo tengo otra parte más atrevida, más atrevida, ahí está, ahí está. Entonces quería mostrar esa otra faceta. Y la colaboración con Delia, pues ahí la vemos, es muy buena amiga, la verdad, muy buena compañera y buena amiga, y se lo dije, y estuvo encantada, y yo súper agradecido. Bueno, y salió, se ve que la colaboración fue exitosa, porque el videoclip ha sido... Más, no lo pasaron. No lo pasamos, Delia, Delia, Delia. Qué bueno. Bueno, y entonces ya sí llegamos al jueves pasado con la publicación del EP completo, con los cuatro temas que faltaban. Hablas, Nadie como tú, Júpiter, y No me imagino sin ti. Parece que entre ellos Júpiter se está haciendo especial. Como decías, este proyecto todo estaba compuesto por ti. ¿Cómo has vivido este nacimiento de por fin cantar tus propias canciones? Es muy raro, pero muy bonito. Es raro, pero bonito, porque yo al principio pensaba que no iba a suscitar ningún interés. Yo decía, bueno, yo que tendré que contar o cantar, ¿no? Pero tenía como esa sensación de necesito hacer mis propias canciones, ¿no? Y la sorpresa fue que, pues que a la gente le gusta, que me han dado como un feedback muy positivo de Júpiter en concreto. Yo estoy súper sorprendido y súper agradecido, porque qué sería de los artistas sin la gente que nos escucha, ¿no? Y tu inspiración para estos temas que son, como dices, personales, ¿es tu propia vida? ¿Son todos, diríamos, casi autobiográficos o es parte de inspiración y parte de arte? Mira, podría ponerme intenso y decirles, es que la naturaleza... No. Depende, depende. Yo estoy en casa y puedo ver una historia en la tele que me inspire, hago una historia y hago una canción directamente. ¿Pueden contarme, pues, algo que ha sucedido? ¿Algún alguien cercano, algo que me inventa incluso y hago una canción? O pueden ser autobiográficos o de personas cercanas a mí también, como es el caso de Júpiter, que es una canción muy, muy personal. Pero, por ejemplo, La Salida, ¿no? Fue una historia que vi en la tele, me gustó y él le hizo una canción. Un poquito de todo, un poquito de todo, ¿no? Bueno, Adonay, que vamos a ver este sábado Música y Voz en directo y además con Artista Invitada, ¿no es así? ¿Cómo pueden hacerse con la entrada? Ya decíamos que con la página. Fabricalesleta.es. Exactamente. ¿Qué esperan las personas que vayan a ir este sábado? Para empezar, las entradas están en taquilla también, se venden el mismo día, que eso, como muy tradicional, todavía me encanta. Claro, el que llega y la llamadora punta. Exacto. Y en la web también. Entonces, ¿qué encontraremos por allí? Hay de todo. Hay bachata, hay pop, balada, está tu foto, el regalo, también tenían que estar. Algunas versiones de artistas que me inspiran, que creo que han formado parte del EP en cierta manera y también es como una manera de reconocerle. Y habrá también algunos amigos que vengan a cantar con nosotros, invitados, así que... Qué bien. Pues no se lo pueden perder, ya saben, este sábado. Bueno, porque esta artista invitada está en un tema contigo dentro de Júpiter. Efectivamente. En Hablas, ¿verdad? Eso es, eso es, Juliet, que es una artista, bueno, la tienen que escuchar, es extraordinaria. Y la bachata que comentabas, ¿también está en Júpiter? Exactamente. Que se llama Nadie como tú. Eso es, Nadie como tú. Exacto. Bueno, Júpiter, ¿cómo se hacen con Júpiter? En las plataformas digitales está completo, ¿no? Si no estás en internet hoy no existe, así que está en todas partes, Amazon, Spotify, Apple, están en todas partes, en todas las plataformas y en mis redes también, que yo uso muy pesado, poniendo muchas cosas. Pues ya saben, tienen que seguirlo en redes y en todas las plataformas. Bueno, nosotros siempre antes de despedirnos a Donay, los increpamos un poquito a ver si nos cantan. ¿Te animas a cantar? Con cariño. Con cariño. Si quieres. Sí, sí, ¿qué quieren? ¿Júpiter, por ejemplo? Por ejemplo. Un cachito del estribillo. Sí, por ejemplo. Bueno, pues dice así. Ya me conozco Júpiter de norte a sur, el mejor planeta es donde estés tú. Si hay otra vida, yo te volveré a elegir, no importa a dónde vayas, yo voy a ir. Ay, qué bonito. Precioso. Muchas gracias, ahí está. Gracias por cantarnos un poquito. Bueno, y ustedes ya saben, no se lo pueden perder este sábado. Y por favor, síganlo en todas las plataformas. Muchas gracias a Donay por estar aquí. Gracias a ustedes. Y todo el éxito del mundo el próximo sábado. Muchas gracias. Ayer espero estar invitadísimo. Por supuesto. Muchas gracias por venir. Bueno, hasta la próxima. Que seguro que nos veremos de nuevo. Ojalá. Bueno, y a ustedes, ya saben, les emplazamos hasta el próximo jueves porque vamos a contar, les adelantamos con María Fernández, portavoz de Coalición Canaria. Tendremos a otro invitado para tratar en profundidad los trasplantes de órganos en Canarias, que tantas vidas salvan. Y también muchos temas de actualidad y, por supuesto, la recta final será con algún artista. Bueno, y no nos vamos sin dar las gracias a nuestros colaboradores de Dream Software, Tel de Actualidad, Bodega Jinojo, AG Publicidad, Nick Canarias, entre otros. Bueno, pues ya saben lo que toca decir ahora, que el próximo jueves a las 7 de la tarde... ¡Nos vemos la cara! ¡Gracias!